Buenas, en este vídeo os traigo este pequeño llamamomiji de vivero, vamos a hacer un trabajo de raíces, comenzando todo de cero y después lo vamos a trasplantar. Cuando lo tenga bien preparado le pondremos una tabla y ya empezaremos a poner bien las raíces para construir el futuro nevary. Bueno ya le hemos quitado la mayor parte y ahora voy a intentar quitar un poco la pivotante, para intentar dejarlo más plano. Lo voy a quitar con máquina y con empoderadora y ya lo volvemos con el vídeo. Ya estamos de vuelta así que vamos a empezar a quitar las raíces, ya hemos dejado la parte de abajo más o menos lo más gordo quitado. Y ahora vamos a intentar empezar con el nevary como lo queremos. Vamos a empezar por las raíces de estas altas que no queremos. Las que se van cruzando como siempre. Vamos a quitar todas estas que salen de aquí. Las más altas, las más bajas, vamos a dejarla por si acaso. Para seguir mirando si tiene el siguiente nivel con raíces como la quiero. ¡Gracias! 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 Ya está terminado, ya está podado todo lo que puedo por debajo, espero que se vea bien, por los laterales, y ahora le voy a colocar una tabla de contrachapado. Bueno, ya lo tenemos, con su tabla atornillada, le he puesto dos tornillos, uno aquí, otro aquí, el árbol está muy bien fijado, y ya lo que nos queda es ponerlo en la maceta donde vamos a cultivarlo. La maceta que voy a utilizar es esta, porque es adecuada para que el árbol siga tirando, siga formando raíces, para crear nevali nuevo, siga evolucionando, siga engordando las ramas, y eso es lo que queremos. Vamos a ello. Vale, ya tengo preparada la maceta, tengo preparado los alambres, el árbol, su tabla, y vamos a verlo un poco más de cerca, para ver cómo ha quedado. Lógicamente al ser un árbol de vivero, las raíces han funcionado como pivotantes, y las ha tirado hacia abajo y se han cruzado, por eso tiene este pequeño hueco. Pero de momento no puedo bajarlo más, no puedo bajarle más altura. Necesito tener estas raíces, que se vayan fusionando, que vayan creando raíces nuevas, por aquí, por todas las bordas que están cortadas, y en un año o dos años ya habrá pegado un buen cambio. Vamos a poner la maceta, y esto es lo que comentaba en otro vídeo, cómo anclo yo con la tabla. Simplemente le pongo unos alambres, en esta ocasión son de acero plastificado, y unos taladros a la tabla. Ya antes los he colocado como yo quería, en la posición para taladrar la tabla, y la posición que quiero es esta. Tiene taladros de más, porque yo siempre hago taladros de más, para que no tenga que volver atrás y esas cosas. Ya tenemos el árbol anclado, lo tenemos en la tabla. Esta es la técnica del señor Eviara, que se hizo tan famosa. Y simplemente yo en esta ocasión no voy a utilizar clavos, simplemente ordeno las raíces, que estén como a mi me gustan, que no se vayan arredando ni nada de eso, y ya está. Echad sustrato, y palillo. Y este es el vídeo de hoy, el trabajo de raíces y trasplante de este hace palmatuño se llama Omiji. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.